¿Alguna vez han escuchado acerca de los puentes de Königsberg? Yo la primera vez que lo escuché fue gracias al escritor mexicano David Toscana y a su nueva novela que tiene este título. Pero tú, ingeniero, seguramente lo escuchaste antes. Sí, claro. Es un famoso problema matemático que tiene que ver justo con la ciudad de Königsberg, donde hay dos islas, siete puentes que las interconectan entre ellas y con tierra firme, y donde el gran problema radica en cómo diseñar una ruta para recorrer los siete puentes sin pasar dos veces por el mismo. Lo han intentado infinidad de veces y Euler, un gran matemático, ya demostró que es imposible hacerlo. Sin embargo, David Toscana utiliza los siete puentes para contarnos esta historia, la recomendación del día de hoy. Una historia que nos pone como lectores un pie en Monterrey y un pie en Alemania, y ambos pies en la Segunda Guerra Mundial. El pie en Monterrey es para que presenciemos la constante desaparición de niñas, lo que sigue pasando incluso en nuestros días. Es decir, chicas que no llegan a su destino, que no sabemos nunca nada más qué fue lo que les pasó. Chicas que fueron secuestradas. No sabemos cuál es la historia de estas pequeñas. En este caso son seis niñas que desaparecen. Y el pie que tenemos en Alemania lo tenemos justo a momentos antes de que entre el Ejército Rojo a tomar la ciudad de Königsberg. Como bien dices, hay dos planos narrativos, pero estos dos planos narrativos se complican un poco más en esta idea de David Toscana, que le gusta complicar sus novelas. ¿Por qué? Porque de pronto en Königsberg encontramos ecos de Monterrey. Ahí, en la ciudad alemana, de pronto hay niñas perdidas. Y en Monterrey hay ecos de la ciudad alemana. ¿Por qué? Porque hay unas trincheras, porque hay una guerra, porque hay unos puentes que hay que defender de una y otra forma. Todavía, para complejizarlo un poco más, están las historias que los mismos personajes se cuentan a sí mismos sobre lo que está pasando. Y entonces se añade un plano imaginario que se vuelve riquísimo, porque entonces nos demuestra que la historia dentro de la historia también forma parte de nuestra realidad. Claro. Estarán ustedes de acuerdo que cuando nos enfrentamos a una obra de ficción, siempre firmamos un pacto de verosimilitud. Pero con Toscana es ineludible firmar este pacto, con él y con sus personajes, porque se la pasan inventando cantidad de cosas. Hay una maestra en Monterrey que cree que está en la guerra, que cree que está en Europa y convence a uno de sus alumnos de que conspire junto con ella. Claro, el alumno le sigue la corriente porque está enamorado de ella. Y por otro lado hay tres personajes, tres borrachitos que se reúnen en una zanja, que para ellos es una trinchera, aunque están en Monterrey. Se reúnen a tomar y a contarse la historia de estas seis niñas desaparecidas. Ay, ellos inventan qué fue lo que les pasó, cómo las pueden rescatar, dónde se encuentran. Uno es un actor que cada que está en escena cambia su diálogo. Otro es un desempleado que intenta estar fuera de su casa el mayor tiempo posible. Y el tercero es el polaco. No sabemos nada más de él, salvo que es el polaco. Y le recriminan que había una guerra ya que está haciendo aquí en México. Este pacto de verosimilitud que exigen las novelas de David Toscana no es tan difícil de acceder a él, precisamente porque Toscana es una especialista en integrar estos dos planos narrativos, el de la imaginación, el de los múltiples lugares. Muy olírica la novela. Sí, es extraordinariamente capaz. Lo ha hecho desde siempre. Mayra, tú eres obsesiva. Lo sé de cierto. Sí, pero ¿por qué lo dices de aquí? Bueno, pues es algo que debes saber. Todo mundo. Todo mundo. ¿Cuántas veces intentarías hacer el recorrido sobre los puentes de Conisberg antes de darte por vencido? Ay, no sé. Ya me dijiste que Euler demostró que no. ¿Yo quién soy para meterme con Euler? Pero bueno, yo creo que todo dependería de qué hay del otro lado de los puentes. Pues los puentes de Conisberg, la recomendación del día de hoy. Tenemos dos ejemplares que nos envían nuestros amigos de Alfaguara, así que escríbanos a entrelineas arroba canal22.org.mx